Antonio, tú has hecho la midi, ¿verdad? En África y en regulares. ¿Y allí qué te enseñaban? Pues como era África, la instrucción, marcha y todo eso. Disciplina, Antonio. Disciplina y lealtad a la bandera. Eso es lo que enseñan. Si te mandaban tomar una posición, ¿qué hacías? Es que la verdad es que nunca me mandaron tomar ninguna posición, pero vamos, si me lo hubieran dicho... ¡La tomabas! ¡Eso es, la tomabas! Y no te cuestionabas si estaba bien o mal. Para eso había otros, tus superiores que pensaban por ti, Antonio. ¿Te imaginas un ejército en que cada uno piense por su cuenta? Pues no, porque sería un cachondeo. Tú lo has dicho, un cachondeo. ¡El gran pitote! ¡La anarquía! Y yo no estoy dispuesto a que nadie se cachonde de mí. Y menos tú, Antonio Alcántara. Perdona, don Pablo, pero yo no me cachondeo de nadie. ¿No? ¿Y qué manera de vender pisos es esa? A ti esta empresa te importa un carajo. Con esa actitud te iría mejor vendiendo cromos. Pero es que yo no vendo cromos, don Pablo. Y si los clientes se quejan porque las casas no se construyen, tendrán razón. Las casas no se construyen por razones muy poderosas que escapan al alcance de un empleado como tú. Pues ya me dirá usted, don Pablo, porque soy el director gerente. Como si eres el papa de Roma, Antonio. Los pisos se construirán cuando toque, ni antes ni después. Y tu obligación en esta empresa es defenderla con dignidad y fidelidad. ¿Puedo pedir eso de ti, Antonio? ¿No te lo digo? Sí, don Pablo, puede contar conmigo. Pues que se note leche. ¿Qué? ¿No te lo digo? ¿Puedo pedir eso de ti, Antonio? No te lo digo. Gracias.